Amén, abre tu Biblia conmigo en Lucas capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11 Es una larga quizás escritura pero vamos a ir directamente a los puntos que tenemos que tratar, amén Si tienes tu Biblia compártela con alguien que no tiene y si no pues léela también para que podamos ir juntos en la lectura Y dice la palabra del Señor, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo, maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Más en tu palabra echaré la red, más en qué, más en tu palabra echaré la red Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo Apártate de mí Señor porque soy hombre pecador Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él Y de todos los que estaban con él Y asimismo de Jacobo y Juan y hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron, amén Dile a la persona que está a tu lado, vamos por ellos en este año Amén, puedes sentarte Ayer estuvimos aquí un gran grupo de ministros, de líderes de la casa Y estuvimos recibiendo una impartición y una palabra muy poderosa Que nos está recordando a nosotros cuál es nuestro propósito aquí en la tierra No sé si tú conoces tu propósito aquí en la tierra Pero quizás estás tratando de descifrarlo Quizás tú estás pensando, bueno yo estoy aquí para ser un gran abogado Para ser un gran psicólogo Para ser un buen dentista Para ser, qué sé yo, un ingeniero, un arquitecto Para ser el próximo presidente de los Estados Unidos Pero en esta hora nosotros no estamos hablando de ese propósito Estamos hablando de un llamado que Dios hace a sus discípulos Un llamado que Dios hace a su iglesia ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Aparte de tu trabajo, aparte de tu profesión Dios también te hace un llamamiento santo Y la iglesia, los que son discípulos reciben ese llamado Aquí vamos a ver que en esta temporada Dios nos está movilizando hacia afuera Dios no quiere que ya la iglesia se quede metida en las cuatro paredes Aunque eso no quiere decir que no nos vamos a reunir los domingos No nos vamos a reunir los viernes, los jóvenes O los martes en la reunión más importante de la semana Si Dios necesita que nos reunamos Pero la razón por la cual nos reunimos Es para ser empoderados Es para recibir una dirección Es para recibir un rema, una palabra de Dios Para que cuando tú salgas allá afuera Que es el océano, es el mar donde Dios nos envía Donde están los peces grandes Tú tengas una palabra Para poderla tirar como red En el día de ayer el predicador O el pastor Ronald nos estaba ilustrando Y el pastor lo ha hecho antes No sé por qué no tenemos la caña de pescar aquí Una caña de pescar Una caña de pescar Donde la iglesia se sentía cómoda en una pecera Él hablaba de esa pecera Donde nosotros, la pecera es la iglesia Y aquí hay peces Pero realmente tú no puedes sentarte en una pecera a pescar La iglesia de este siglo Está acostumbrada a estar cómoda en la pecera Y adoran la pecera Y qué linda la pecera Mira los colores, qué hermosos Mira el sonido que hace esa pecera Tiene hasta música Y el Señor no te quiere en la pecera Él nos quiere como Pedro Y los discípulos que estaban a la orilla Ellos estaban a la orilla del mar Pero Dios los tenía ahí con un propósito Nada pasa por casualidad Ellos estaban a la orilla Pero el propósito de Dios era meterlo mar adentro Porque en la orilla tú no puedes pescar Y si coges una caña de pescar Puedes pescar un pez a la vez Sin embargo aquí te habla de entrar mar adentro Y te habla también de redes De una red Entonces yo te quiero someter que en el principio de este versículo Hay una cosa que se subraya y que se puede reflejar O highlight Subrayar y es muy notable Y es que la palabra dice que Jesús vio las barcas Pero Él se acercó a una de ellas Y Él les rogó que le dejara entrar No sé cuánta gente tuvo que Jesús rogarle para que le dejara entrar Yo sé que el día que yo vine a Él Yo no hubo mucho ruego Hubo una convicción Hubo un llanto interno Hubo un reconocimiento Yo soy pecador Yo quiero a Jesús Yo necesito a Jesús No sé si alguien se puede identificar conmigo Habrá alguien Amén Entonces Él rogó Y en este primer principio que les quiero mostrar Nosotros nos damos cuenta Que Dios nos invita a nosotros A prestarle algo que no es nuestro Pero que creemos que es nuestro Yo te quiero decir que en este pasaje bíblico La barca La barca representaba la vida La vida de Pedro Pedro tenía el control de esa barca Pedro tenía total dominio Él sabía para dónde meterse Dónde encontrar grandes peces Sin embargo Todos sus intentos lógicos aquí habían fallado En tu vida y en mi vida Nuestra barca es la vida nuestra Que Dios nos está pidiendo Y nos está rogando Que le permitamos entrar Si nosotros venimos a la iglesia Y venimos y cantamos Y venimos y oramos Y lo hacemos automáticamente ¿Verdad? ¿Cuánta gente se ha sentido así? Como que es algo automático Solamente tres o cuatro Yo me he sentido así millones de veces Automático Pero no hay una pasión No hay ese No hay ese fuego Solamente lo hago Porque voy a quedar bien Para que la gente me vea Mira el pastor me vio Pastor me fui Vine a la iglesia Jesús Ya tú sabes Yo fui a la iglesia hoy Tú me tienes que dar hoy A mi bendición Pero eso ya tú sabes Es como un aguacero Que tiene que caer Porque yo me levanté A las cinco de la mañana Para ir a la iglesia hoy Y nosotros estamos a veces Sirviendo a Dios Como que queremos que Él haga Lo que nosotros le decimos Jesús quiere ser el que tiene El control de tu vida Yo vengo porque yo lo amo Yo me levanto porque yo quiero Adorar su nombre Y me levanto porque Él me dio la vida Y porque me dio el respirar Yo estoy aquí hoy parada y parado Tú estás porque el Señor hizo Que tú estuvieses parado Porque Él sopló sobre ti En esta mañana Y te digo Tú te vas a despertar Y tú vas a abrir tus ojos Y si yo digo Y si el Señor dice Que no lo vas a abrir No lo vas a abrir Él tiene el control ¿Cuántos dicen amén en este día? Amén Nosotros estamos Vamos hacia una dirección Y es que nosotros queremos ahora Dar por gracia Lo que por gracia hemos recibido ¿Cuál es ese segundo principio? Entonces Cuando le entregamos algo a Dios Él cambia el uso De lo que tenemos Y aumenta el valor Él cambia el uso De lo que tenemos Y aumenta su valor Aquí nosotros nos damos cuenta Que las barcas Y automáticamente Jesús entra en ellas Cambió totalmente la dinámica Pedro no podía pescar No encontraba peces Pero de repente El Señor entra Le dice Vamos Muévete de la orilla Porque hay mucha gente Que están en la orillita Todavía aquí Y el Señor le está diciendo Entra un poquito más adentro Que te quiero hablar No fue hasta que Pedro Entró más Que entonces Jesús se sentó Y empezó a hablarle Cuando tú y yo Entramos un poquito más adentro En lo que es nuestra vida íntima Y en lo que es un acercamiento A Jesús Él comienza a hablar Algunos de ustedes han dicho Yo estoy esperando Una palabra de Dios Yo estoy esperando Que Dios me hable Pero te tengo que decir algo En esta mañana Mientras te mantengas En la orilla Dios no te puede hablar Tienes que meterte Un poquito más adentro ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Cuando Dios habla Él añade valor a tu vida Él no te pisotea Él te da paupao Él te corrige Pero Él no te destruye Él te levanta Añade valor a tu vida Y en esta mañana Yo creo que Dios Quiere añadir valor a tu vida Amén ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces Y este es otro principio Muchas veces Dios nos invita a hacer cosas Que no tienen sentido Y que van en contra De la lógica Pedro era un pescador Él sabía Su trabajo Él era un experto Pero Dios le dice Métete Adentro Hoy Dios le dice A la iglesia de City Line Boga mar adentro Ay no puedo Señor Porque yo tengo unos dolores En el cuerpo Que yo no me puedo levantar Es más Yo empiezo a mover la lengua Y siento un dolor Aquí en el conmillo De aquí atrás Yo no puedo Señor Porque mis niños Están muy pequeños Yo no puedo hacer Ese trabajo Y el Señor Te sigue diciendo Boga mar adentro Porque Él quiere cambiar Tu estilo de vida Él quiere cambiar Tu destino Él quiere darte Un propósito Claro Que tú lo entiendas Para que tú has sido creado Para que estás aquí En la tierra La iglesia del Señor Está aquí en la tierra Para que nosotros Como hemos sido ungidos Vayamos Desatemos A los que están enfermos A los que están atados Los sanemos A los afligidos Le demos una palabra De libertad Y cambiemos Y transformemos No solamente nuestras vidas Pero la vida De todos los que están Alrededor nuestro Yo le puedo decir Que mi vida Si fue transformada Cuando conocí a Jesús Hoy en día El nombre de Jesús Es un nombre Del cual la gente Se mofa Y se ríe Pero el nombre de Jesús Fue lo que le dio Un rumbo A mi vida Fue lo que le dio Sentido A mi vida Fue lo que le dio Un cambio A mi vida Fue lo que le dio Otra nueva dirección A mi vida Fue lo que me desvió De poder estar Quizás En crisis matrimonial En un día Como hoy Porque yo vi Aleluya 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 Él me dio Esta es tu barca Esta es tu barca Siéntate Aquí Tu vida Va a comenzar A cambiar Vamos ¿Qué dice la iglesia Del City Life? Vamos Tú tienes Un testimonio Tú tienes Un testimonio Jesús Te cambió Cuando tú Te prostituías Quizás Allá afuera Mujer Quizás Aquí no Pero alguien Que esté mirando Tú te prostituías Y de repente Alguien tocó La puerta De tu corazón Y no fue Cualquier hombre Fue el hombre Jesucristo El hijo de Dios Te dio valor Y tú dijiste ¿Cómo? Yo no estoy aquí En la tierra Para que los hombres Me maltraten Ni crean Que yo soy Un objeto sexual Yo estoy aquí En la tierra Porque yo tengo Un propósito Poderoso Yo soy Una mujer Valerosa Una mujer Que tiene un llamamiento Para ir Y transformar Tú no te tienes Que someter A nada De lo que El enemigo quiere Deja que le entre A tu barca Métete mar adentro En esta mañana Yo te quiero decir Que tú solamente Necesitas una cosa Y este es uno De los principios El cuarto Si le vamos a poner Número Cuando obedecemos La palabra de Dios Y sus instrucciones Vamos a ver milagros Iglesia Nosotros tenemos Mucha información Too much information Nosotros sabemos Mucho ¿Verdad que sí? Usted sabe Todas las cosas Y si usted habla Con una persona Hoy Y tú le estás Dando un consejo Porque su vida Necesita quizás Una orientación La persona te dice Yo sé eso Ay no Yo sé eso Yo tengo más fe Que cualquier otra Persona aquí Mucha información Pero yo te quiero Someter que tú Lo que necesitas Es un rema La información No transforma Lo que transforma Es una palabra De Dios Una Habrá algún día Que Dios te dio Una sola palabra Y con esa palabra Tú fuiste Postrado Y tú Reconociste Que tú Necesitabas Un cambio Habrá alguien Aquí que me pueda Decir Pastora Sí A mí me ha Pasado Ok Muy bien ¿Dónde están Las manos De los demás Nadie más Ha recibido Una palabra Yo creo que Todo el mundo Aquí Levántala Porque es parte De tu bendición Esa palabra Que Dios te dio A ti Ahora Es la que Dios Quiere que tú Saques de la boca Para que tú Vayas y le digas A otra Yo tengo Una palabra Para ti Yo tengo Un rema De Dios Para ti O acaso La iglesia Pensó Que las palabras Solamente vienen A los pastores Y a los ministros Que están aquí En el altar No Así mismo Dios te ha dado Una palabra Y esa palabra Que tú tienes Va a transformar Vidas Pastora ¿Y a quién? Mira al que está A tu lado Mira al que está A tu lado Ahora No mires Al que está Aquí adentro Porque ese Está recibiéndola Contigo Pero tú todavía Le puedes ministrar Porque hay momentos De debilidad ¿Verdad? En el creyente A veces los pececitos Aquí adentro Los peces grandes Se comen los chiquitos Aquí adentro Por eso hay que irse Para afuera Porque no estamos Haciendo nada Aquí adentro I want to submit to you We're doing nothing here All we're doing Todo lo que hacemos Aquí es Venir a recibir Una palabra Y salir allá afuera Para empezar La regar El sembrador Salió ¿A qué? A sembrar Y tenía semillas Y esa palabra Cae en diferentes terrenos A mí no me interesa Cuál es el terreno Yo sé que yo cojo Todo lo que yo recibo Aquí los martes Los domingos Y yo empiezo así Como esos camiones Que tiran sal Y tiro la semilla Y cuando yo tiro la semilla Esa semilla va a caer En diferentes terrenos Eventualmente Yo voy a volver A caminar Por ese camino Y cuando me devuelva Digo Oh, pero mira la semilla Que yo sembré Aquí hay un fruto ¿Qué dice la iglesia Del City Life? Sí, Dios te quiere Impartir ese poder Y ese denuedo Que tú digas Yo tengo una palabra Ahora piensa en alguien En tu trabajo Piensa ¿Alguien te viene a la mente ahora? ¿Cuántas personas pensaron Por lo menos en dos? ¿Cuántos pensaron en diez? ¿Ok? Cada persona Que tú has pensado aquí Dios te la puso En el corazón ahora ¿Qué tú vas a hacer Con esas diez personas? ¿Qué? Ir por ellos Porque tú Ya eres un tiburón Eso lo decía El pastor Ronald Ayer Nosotros somos tiburones En el mar Yo sé ¿Cuál es mi presa? ¿Verdad? El pastor sabe hacer eso Yo no Pero él sabe ¿Qué tú tienes que hacer? Ora por esas diez personas Cinco Cuatro Tres Dos Uno No sé cuántos Y tú dices Señor Por cada persona Que tú me has mostrado Aquí ahora Yo quiero una palabra Dame discernimiento Abre mis ojos espirituales Que yo no esté conforme Mirándome Ay me falta Para pagar la renta Ay qué problema Tan grande tengo Es qué crisis No Déjale todo eso Al Señor Déjalo todo Ni te preocupes Por ti Porque ya el Señor Te tiene en la palma De su mano Ya tú eres salvo Hay un cántico Viejísimo Que decía Si salvo soy Puedo decir Las maravillas Del Señor ¿Quién se acuerda De esa? Aquí no hay gente Tan vieja como yo Pero está bien No hay problema Dice Si salvo soy Puedo decir Las maravillas Del Señor Que siendo yo Un pecador Yo fui a la cruz Y vi a Jesús Y por la fe Él me salvó Sofe Toma esa palabra Que Dios te va a hablar Porque de nada sirve Que nosotros estemos aquí Vamos por ello Y salgamos de aquí Y se nos olvide todo Un show más Y después Que linda Tuvo la reunión No Dios quiere Cambio Toma esa palabra Que Dios te va a dar En esta noche Por fe Yo sé Que Dios te la va a dar Y quizás no te la dé Toda de un golpe Te la va a dar Conforme a como Él quiere darla Pero cuando Dios Te la dé Y Él te diga Ahora Ataca Tú tienes que tirarte La gente no se salva Contigo callado Isaías dice ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán? Si no hay quien les predique Y la iglesia está muy callada Hoy en día Oh Vete a Lime Stream Para que tú veas el mensaje No Dios te dio un mensaje Tú tienes un mensaje Tú tienes una palabra de Dios Lo único que necesitas hacer Es obedecer La palabra de Dios ¿Qué sucede? En el próximo Principio Cuando obedecemos La palabra de Dios Empiezan a ocurrir Los milagros Pedro obedeció Tiró la red Y cuando tiró la red Dice la palabra ¿Qué? ¿Qué agarró? Un pez ¿Qué pasó? Hablen conmigo Muchos ¿Y qué pasaba con la red? ¿Se quedó igual? Se rompía Tú tienes un terreno Nosotros como iglesia Esto es lo que quiere decir Que como iglesia Como equipo Dios nos está llamando A nosotros A tirar la red Dios no utiliza A un solo hombre Ni a una sola mujer Dios utiliza Su iglesia La iglesia Es el cuerpo De Cristo Nosotros somos El cuerpo De Cristo A veces decimos ¿Qué quiere decir eso? Bueno mi hermano Tú eres la boca Tú hablas Tú ves Tú tocas Tú caminas Tú sientes Y Dios Y Dios nos ha llamado A nosotros A que como equipo Nos lancemos Y obedezcamos Y si esta iglesia Del city line Porque me voy a enfocar Aquí adentro Porque este mensaje Es para nosotros En este tiempo Quizás De aquí a un año Cuando veamos el fruto Vamos a poder decir Ah vámonos ahora afuera A darle capacitación A otras iglesias No Por ahora es aquí El asunto es contigo Y conmigo Dios quiere Que tú obedezcas El mandato No fue sencillamente Por favor Pedro ¿Puedes tirar la red? No Él le dijo Bogamar adentro Que eso da una Inmediatamente Una insinuación De un mandato No te pido permiso Él le dice Bogamar adentro Y tira la red Cuando esa red Se llena de peces La bendición Es tan y tan grande Que dice la Biblia Que comienza a romperse ¿Qué quiere decir esto? Que la abundancia Y la bendición De Dios En nuestras vidas Es para compartirla Vamos a tener que Traer a Barney aquí Para que cante Acerca de compartir Un poquito Compartir Jesús Jesús Compartió Con Pedro Una revelación Y a causa De esa revelación Que Pedro recibió Y a causa De su obediencia Pedro Aunque no Le hacía sentido Él dijo Él dijo Lo voy a hacer Y por esa razón Tiró la red Y a causa De esos pasos Que él dio Vio entonces El gran milagro Los peces La abundancia Tanta era la abundancia Que dice la palabra Que la red Se estaba rompiendo Eso significa Que nosotros Necesitamos ¿Qué? Más espacio Necesitamos Más espacio La bendición Que Dios Tiene para ti Va a ser Tan grande Que cuando tú La compartas Con otro No se va a perder Tu bendición Pero cuando tú La retienes Entonces echas A perder Tu bendición Hay alguien Que está oyendo Si tú compartes Que esto fue Lo que hizo Pedro aquí Él buscó La otra barca Y le dijo Ven Vamos a echar Vamos a echar Todos estos peces Vamos a compartirlo Quizás sea posible Que en esta reunión La bendición Sea tan grande Porque el pastor Hablaba ahorita Aquí hay una unción De mujer embarazada Yo estaba embarazada Seis veces Perdí dos Pero yo sé Cuando uno va a dar A la luz Cuántas mamás Aquí saben Que usted conoce Cuando ya vienen Los dolores Que usted dice No, no, no Yo estoy a punto De dar a luz El pastor declaró Proféticamente Que en esta reunión Yo no sé de las otras Pero él dijo esta Y yo me voy a quedar Aquí en esta En esta reunión Aquí está a punto De haber un alumbramiento En esta reunión Usted va a dar a luz Muy pronto Y te voy a decir Lo que va a pasar Porque aquí hay Tres reuniones En inglés Pero aquí se falta Otra reunión En español Otra reunión En español ¿Por qué? Porque la bendición Va a ser tan grande Que tú te vas a tener Que multiplicar Y hacer más espacio Pero mientras tú sigas Ahí con la cañita De pescar Me duele la cadera Tengo un dolor de cabeza Y una jaqueca Y con la cañita No, ahí está La cañita esa Mira hermano No nos podemos multiplicar ¿Por qué las otras reuniones Se han multiplicado tanto? Porque esa gente Esa gente Han tomado la palabra Y han dicho Esto no es una información Esto es rema de Dios Yo voy a tomar esto Y voy a correr con esto Y ahí hay Tres servicios en inglés ¿Qué pasa con nosotros? Deja la cañita Nadie va a morder Porque tú no tienes Una palabra Y lo que el pez Va a agarrar Es una palabra Buena No es me duele la cabeza Pero tú sabes Por si acaso Ven a la iglesia A lo mejor el Señor Hace algo contigo Y tú moviendo La cañita esa Y el Señor te dice Suelta la caña Porque con esa caña Tú solamente Vas a agarrar uno solo Y te vas hasta A dormir ¿Usted ha visto gente Pescando con una cañita Que se queda medio dormido? Y después te traen El peor pez En esta reunión Yo profetizo Que los mejores peces Los vamos a agarrar Sea de agua dulce De agua salada No me importa De donde sea Sea que te lo pescaste Hasta en un lago No te importa Si se está quizá Muriendo Está contaminado Queda con la caña esta Que no le quiero dar a nadie Agarra aquí Agarra lo que es tuyo Dios te lo está entregando Pastora Es que todas las amistades mías Solamente hablan inglés Pues hasta amigo De gente que habla español ¿Qué pasa? Ayer el pastor Bueno nos dijo algo ¿Cuántos aquí Entienden español? Y casi todo el mundo Levantó la mano Y dijo ¿Y por qué ustedes No hablan inglés? Gánatelos para el Señor Gánatelos para el Señor Y di todas las mañanas Cuando tú te levantes Lo que se dice En la iglesia del City Line Ahora ¿Qué se dice? ¡Vamos a ellos! Vamos por ellos Pero eso Tú lo tienes que decir Cuando tú te tiraste En la mañana de tu cama Señores Quizá no lo vas a decir Con tanta fuerza Porque estás acabado De levantarte Y no le digas ¡Vamos por ellos! Para que al otro Le dé un ataque al corazón El que está al lado tuyo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién se metió? Pero te puedes levantar En la mañana De mañana El salmista decía De mañana te buscaré Señor Pero cuando tú te levantes Tempranito en la mañana Y tú te sientas ¡Ay! ¡Qué bueno levantarse Por la mañana Y este frío Con dos o tres frisas encima Y no tener que ir a trabajar Ni tener que ir a la escuela Ni tener que hacer nada De esas cosas A la hora que yo voy a la escuela Yo digo ¡Ay! Padre perdóname Pero yo no quiero Ir a la escuela Esto es como mis hijos Pero levantarte Y sentarte en tu cama En la mañana Y decir Señor En esta mañana Yo voy a ir Por todos aquellos Que tú tienes ya listos Para que yo les dé una palabra Yo soy la que tengo la palabra Para que esa persona hoy Reconozca quién eres tú ¿Cuántos creen Que tienen esa unción? El Espíritu de Jehová El Señor está sobre Por ti Porque Él te ha ungido A ti Tienes que hacerlo personal Vamos por ellos No es solamente Una cosa que suena bien Es el corazón de Dios Que está hablando Para esta casa En este tiempo Y si la iglesia se levanta De toda su situación ¿Cuántos no tenemos problemas? ¿Cuántos? Todo el mundo tiene un problema Que si con el hijo Que si el marido Que si el vecino Que si el jefe Neime Que si el suegro Que si la suegra Perdónenme hermano La red no va a un grupo Específico La red se tira ¿Dónde? En el océano Y agarra todo lo que está ahí Tú tienes que agarrarlo todo En este día Yo quiero que tú Te pongas en pie Porque yo terminé Porque el tiempo ya se acabó También Sí Este tiempo me tiene a mí Pero mira Yo quiero que si habrá alguien Aquí en esta mañana Que diga Yo quiero ser una persona Yo quiero ser uno de esos Tiburones en el mar Que se mete para agarrar los peces Yo quiero ser uno Que recibe el llamamiento Para ir y buscar esos peces Yo quiero que tú pases ahora Vamos a hacer un pacto Con Dios En esta mañana Si tú eres de esta reunión Y siempre estás aquí Y tú sabes que Dios Te está llamando Y que te quiere usar Ven y pasa Y di Yo he estado muy vaga Muy vago Yo no siento pasión Por las almas Yo me siento desanimado Desanimada Y en este día Yo quiero renovar Mi pacto con Dios Y obedecer la palabra Que Dios me ha dado Vamos Este es el momento Este es el momento Donde tú puedas decir La sublime gracia de Dios Me alcanzó a mí Y yo quiero alcanzar a muchos Pero no lo hagas por compromiso Hazlo con una pasión En esta mañana Ministros Cuando usted ore Dile Señor Ponle pasión a esta persona Ponle pasión en esta persona Cover a esta persona Con tu Espíritu Santo Aleluya Inquiétalo con tu Espíritu Santo En esta mañana Pon palabra de denuedo Pon denuedo En esta persona Vamos, vamos Pasa Mientras cantamos Pasa, pasa, pasa